bienvenidos una vez más al canal estamos hoy 20 de noviembre bueno la noticia ha llegado hace unas varias horas ya pero me ha costado un poco levantar la información y poder detallarlo de la mejor manera entonces qué es lo que va a venir es el programa del día de la comunidad el sábado 14 y domingo 15 de diciembre de 2019 y vamos a ver qué es lo bueno de esto que empieza desde las 9 de la mañana hasta las 9 en punto en hora local perú ok entonces va a ser el sábado 14 y el domingo 15 entonces vamos a saber qué es lo que va a venir y qué es lo que va vamos a poder atrapar ese día con más frecuencia en forma salvaje podremos obtener a totodile tendremos a swineup tendremos a trico tenemos a torchic tendremos a mod keep tendremos a chimchar tendremos al raltz tendremos a trampish al slacot veigon y un tour week ok y todos esos de ahí podemos tener la probabilidad de que nos salga de su versión shiny muchachos entonces igual todos también van a tener su movimiento legacy que va a ser lo mejor que hay también en ese mismo día van a aparecer en las incursiones pokémones como volvasore charmander squirtool pikachu eevee dratini chicorita sindaquil marip larvitar y veldum y más apreciado veldum uno de los pokémones favoritos que más me gustan esto lo vamos a tener el día los dos días desde para mí en hora local desde las 9 de la mañana hasta las 9 en punto es creo que voy a tener que cargar mi batería completo y estar afuera tratando de capturar todo lo posible y intercambiando como siempre recomiendo eso ok y luego tenemos que tener un poco atención en esto porque vamos a tener dos el mismo día el sábado 14 y el viernes tienen diferentes tipos de pokémon para lo que es en lo que es huevos ok en lo que es huevos y lo que va a aparecer digamos en frecuencia vamos a explicar mucho mejor los pokémones disponibles en huevos que van a estar van a ser del sábado 14 va a ser el volvasore va a ser charmander va a ser pikachu va a ser dratini va a ser totodile marip swineup larvitar tricot torchic slacot y veigon muy buenos pokémon para ese día el evento oficial donde se va a concentrar con mucha mayor este frecuencia digamos va a explotar este el ratio de 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 pokémon va a empezar desde las 11 de la mañana hasta las 12 en punto esto quiere decir que tenemos mucha probabilidad para conseguir nuestros shinies ese día ese día van a aparecer totodiles, swineups, tricot, torchic, slacking, slacking, slacot y veigon y todos de aquí con sus movimientos especiales ok podemos capturar luego un buen feraligator de 100% o un mamoswine, un sceptile, un blaziken, un slacking y un salamans cualquiera de estos pokémon podrá ser suyo ese mismo día si es que no lo han capturado en los días anteriores eso es lo que más me emociona porque ese día se concentra dos de mis mejores pokémon como son los blaziken y son los salamans muy buenos también para lo que es pvp para el día domingo el tema de los huevos va a variar y también el tema de la frecuencia de 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde el tema de los huevos vamos a encontrar a squirtual, vamos a encontrar a eevee, a chicorita, a cyndaquil, a modkip, a rax, a trampich, a veldum, a tortwick y a mchinchar el último pokémon más reciente que hubo en el evento de noviembre entonces, todos estos de aquí lo vamos a poder encontrar disponibles en los de huevo ok, así que los huevos que empecemos a sacar ese día para el domingo 15 probablemente se empiecen a reventar ese mismo día y tengamos esa probabilidad ok, y los que hayamos sacado en el día sábado 14 entonces si no llegamos a digamos a eclosionarlos van a aparecer los del sábado 14 y lo que saquemos del domingo van a empezar a salir lo que de la probabilidad del pokémon que sale en la lista de los de domingo listo, entonces desde las 11 de la mañana hasta las 12 en punto empezarán a aparecer con mucha más frecuencia en ciertos pokémon como son los modkips, son los rax, son los trampich, tortwick y chimichar estos 5 pokémons van a aparecer con mucha más frecuencia así que vamos a tener mucha mayor probabilidad de sacar sus shinies que sería muy bueno tener un buen swamperson 100%, un gardebol, un galat, un flygon, un torterra y un inferna y con su anillo ignio ok, cada pokémon que vaya a salir ese día va a salir con su movimiento especial de community day que son muy buenos esos pokémon tanto así que hay un bonus para esos dos días que son las... acá está el doble de polvos estelares por captura el doble de experiencia por captura también y la mitad de distancia para eclosionar huevos entonces vamos a tener probabilidad para eso, o sea días antes empiecen a reventar todo lo que sea posible y ese mismo día aprovechenlo con ganas porque va a ser un evento muy pero muy muy amplio recomiendo mucho de que cambien, capturen más o menos una probabilidad de 150 pokémons y los vayan cambiando mientras que van cargando su celular ese día es principal una vez este se hace igual como el 2018 también se hizo en dos días y aprovechenlo con ganas, saquen su 100% hay mucha mayor probabilidad también para poder capturar lo que digamos no pudiste hacer durante los meses eso es todo por hoy, empecé a avisarles si es que hubiera otra cosa más y eso nada más, aprovechenlo con ganas muchachos son muy buenos pokémonos los que están dando ahora todos los del community date yo esperaba con muchas ganas que digamos metieran uno más a uno más nuevo o sea con el que seguía digamos después de chimpsha pero con lo que nos están dando creo que estamos muy tranquilos y eso es todo, dale no se olviden de darle like y suscribirse acá al canal si de verdad les está gustando esta información y igual no se preocupe para los suscriptores de Crash Team Racing ya estaré subiendo más contenido de eso no lo he podido subir por temas de un poco del trabajo y algunos otros proyectos personales pero ya les estaré comunicando ya estaré subiendo digamos más videos sobre eso ya que esos me cuestan un poco más listo, hasta luego muchachos